Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Onde deseo viaja en ascensores, un agujero que nada para unir, que me dejó la vida en sus brincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por ir, pero seguí, el mar dentro de un vaso de Chinem, pongamos que hablo de Madrid. Los pájaros visitan el sitio de Atena, las estrellas se olvidan de salir, la muerte viaja en álculas y a su ángel, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa rebotando, la vida en metro a punto de partir, hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací, aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, de Madrid. ¡Gracias!